Multan con 188 mil dólares a la empresa china encargada de construir ocho puentes y dos alcantarillas en el anillo vial rural de Santo Domingo de los Áchilas. Las múltiples quejas de quienes habitan por el anillo vial rural obligaron a que la empresa china CRBC, encargada de la construcción de ocho puentes y dos alcantarillas, fuese multada con una suma de 188 mil dólares. Según el director provincial de Transporte y Obras Públicas, la empresa también incumplió con otros requisitos básicos. Por incumplimiento en la entrega de documentación y por no haber cumplido justamente la inquietud de la comunidad. La obra, que estaba prevista culminar en el mes de julio, fue ampliada hasta el mes de diciembre y presenta un avance del 50%. Según el funcionario, los puentes sobre el río Salgana, Los Naranjos y Huinchipe ya están culminados, mientras que en los puentes La Chiva, Guanape y Sálima ya se han instalado las vigas de hormigón armado. En estos tres puentes, las vigas están sobre los estribos y se ha iniciado ya lo correspondiente al armado de las lozas. Eso se está este rato confeccionando. Los ocho puentes y dos alcantarillas del anillo vial rural implican una inversión de 4 millones de 246 mil 782 dólares. Tres provincias, entre ellas Manaví, Los Ríos y Santo Domingo de Los Áchilas, se beneficiarán con este eje vial.